Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó, ¿algún enemigo ha hecho esto? Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Ya diré a los cegadores cuando llegue la ciega que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla y que almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este sábado de la decimosexta semana del tiempo ordinario, el Señor continúa con las parábolas en este discurso parabólico. Luego de haber hablado sobre la parábola del sembrador, haber dado la explicación, pues habla de la parábola de la cizaña, siempre en el contexto del campo, siempre en el contexto, es como una continuación de la parábola anterior. Señor, aquí el Señor nos invita, primero que nada, a no soñar quizás con una especie de iglesia donde todos somos puros, donde todos somos, digamos así, de una casta superior, con una comunidad de puros, de elegidos, que provienen de grandes, qué sé yo, ¿no? Y en tanto, por lo tanto, tenemos esa idea de que hay que arrancar la cizaña, tenemos que quitarnos todas aquellas impurezas que dañan o afean la vida eclesial. Dejemos estas cosas de gente selecta, queridos hermanos. Aquí el Señor, nos dirá San Agustín, refiriéndose sobre esta parábola, dice, la razón de esta parábola es que los que son buenos, pero que aún están débiles, necesitan de esta mezcla con los malos, ya para adquirir fortaleza con el ejercicio, ya para que comparando los unos con los otros se estimulen a ser mejores. O también se arrancan al mismo tiempo el trigo y la cizaña, porque hay muchos que al principio son cizaña y después se hacen trigo. Esta es la gracia de la conversión, la esperanza del Señor. Si a estos, dirá San Agustín, no se les sufre con paciencia cuando son malos, no se consigue el que muden de costumbres. Y si fuesen arrancados en ese estado de maldad, se arrancaría al mismo tiempo lo que con el tiempo y el perdón, la misericordia, hubiera sido trigo. No podemos negarle a nadie la experiencia de la misericordia, queridos hermanos. Dirá también San Agustín, por eso nos previene el Señor que no hagamos desaparecer de esta vida a esa clase de hombres, no sea que por quitar la vida a los malos se la quitemos a los que quizá hubieran sido buenos, o perjudiquemos a los buenos, a quienes a pesar suyo pueden ser útiles. El momento oportuno de quitarles la vida será cuando ya no les quede tiempo para mudar de vida, no el tiempo cuando se acabe el tiempo de la conversión. Y el contraste de sus errores con la verdad no pueda ser útil a los buenos. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la ciega, es decir, hasta el momento del juicio. A esto hace referencia la ciega. Esto es lo que el Señor quiere suscitar en nuestros corazones, entrañas de misericordia. Esta es la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Pidámosle a Él también esta paciencia. Pidámosle a Él también esta esperanza de la conversión de nuestro corazón. Queridos hermanos, convirtámonos a Él, a Él que nos mira con ojos de misericordia. No podemos juzgar a nadie. Uno solo es el legislador. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.